¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo el ritmo de Alma de Acero, algo de Yaguarú. Espero que sea de su agrado. Este ritmo es un ritmo que yo necesitaba realmente porque es una canción que toco en algunos de mis eventos, una canción que me gusta mucho y decidí hacerle su ritmo. Espero que les guste. Vamos a verlo, pero antes les recuerdo que te suscriban. Les pido que por favor se suscriban, que dejen ahí el like, que dejen sus comentarios, sugerencias que podamos incluir aquí en el canal, en los videos. Y pues ahora sí, vamos al ritmo. Gracias por ver el video. 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 Y que me dejen sus saludos. Si quieren aparecer en algún video sus saludos, voy a tratar de ponerlos. Y pues sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.